Hola, ¿qué tal estáis? Estamos otra semana más en esta sección, seguimos en el confinamiento y bueno, hoy queríamos traer algún consejo para esa convivencia familiar que vemos que a través de los chistes, los memes que se van difundiendo por las redes, que nos aparecen en el teléfono móvil y nos reímos porque nos ayuda un poco a desrealizar esta realidad tan difícil para todos, que nos ha invadido de manera internacional y bueno, nos ayuda eso a echar unas risas y también quería señalar que también destapan de alguna manera pues verdades que están en todos nosotros, en las familias, etcétera, y que están señalando que algo está pasando, chistes que se hacen acerca del marido, de la esposa, de los hijos, nos están hablando de realidades que te despiertan la risa porque sabes que alguna verdad está tocando y en ese sentido es interesante porque tenemos que pensar que la unidad familiar no es estar todos a una, pensar de la misma manera, sino que es ayudar a que cada uno pueda ser diferente, respetar esas diferencias y esos límites en la familia que son tan necesarios porque hay momentos para encontrarse pero también debe haber momentos para poder estar separados en el sentido de poder establecer los límites en cada uno. Claro, también hay una circunstancia que a veces en la familia se ha pasado de ese lugar de autoridad a pasar a querer ser amigos de los hijos y me parece que no, eso no funciona así, porque cuando uno cae en ese lugar de amigo ahí se pierde ese lugar de padre, donde están el padre y la madre ahí, esas funciones tan necesarias y querer pretender ser amigos de los hijos me parece que no funciona porque los hijos no nos pueden contar todo, hay cierta parcela de intimidad que tenemos que respetar, aparte que hablar con los hijos no tiene tanto que ver con interrogarles qué estás haciendo, qué quieres, ¿no? Y ha cuidado con esas frases que se transmiten, no hay quien te entienda, yo antes no era así, ¿no? Como criticando que esa persona pues tiene un pensamiento diferente, se está comportando de manera que ni siquiera puede llegar a gestionar, porque a veces es una tristeza, es una agresividad que se expresa de esa manera porque no tienen palabras para expresarlo, entonces me parece que es interesante que hagamos la reflexión en el sentido de poder escucharlos tiene que ver con no interrogarles, sino poder escucharlos tiene que ver con que cuando están hablando de una película, cuando están hablando de terceras personas, del vecino, del amigo, en realidad están hablando de ellos, ¿no? Porque a uno le cuesta más hablar en primera persona de sus cosas que hablar de terceras personas, cuando uno habla de terceras personas está hablando de uno, ¿no? De algún deseo, de algo que le inquieta, de sus verdades, ¿no? Ahí es donde se despliega su pensamiento, sus deseos, es en la conversación donde uno se entrega, se deja ver cómo es, ¿no? Y puede establecer ese diálogo con la otra persona, pero si estamos interrogando constantemente estamos invadiendo ese espacio y es necesario también marcar esos límites en la familia, aparte de que haya momentos en los que nos podamos reunir, ¿no? Y podamos pues hacer alguna actividad en común. Y bueno, quien tiene hijos también pequeños, es interesante pues haceros reflexionar sobre una cuestión, ¿no? Que los castigos no tienen por qué ser un método aplicable siempre y que vaya a dar resultado. Sabemos que incluso los castigos tienen que ver con calmar una culpa. El ser humano se acostumbra a todo y si vemos que hay una insistencia en portarse mal, tenemos que sospechar que hay una culpa de fondo y que a través de esos castigos se tranquiliza. Entonces mejor aprender a conversar, a escuchar, a ver qué está pasando, ¿no? A ver qué le ocurre a nuestro hijo que están en esa situación de constante búsqueda de castigo. Y en esa búsqueda de castigo es importante pues evitar el golpe, ¿no? Golpearles para el tortazo, ¿no? Es importante evitarlo porque vemos que a través del golpe también se enogeniza esa zona, ¿no? Entonces puede volverse un goce masoquista si utilizamos el pegar al niño para darle como un castigo, ¿no? Y también es interesante que el castigo a través de la comida, a través de las necesidades básicas, pues tampoco debe estar muy interiorizado en nosotros porque a través de eso podemos conllevarlo incluso a tener trastornos de la alimentación, ¿no? Porque la relación que tenemos con las figuras amorosas tiene que ver también con la boca, con come, no come, ¿no? Y ahí es donde se establece también esa relación en esa etapa infantil y que a través de la comida vemos que tiene que ver con lo afectivo y ahí podemos, que si utilizamos eso para castigo, podemos convertir en trastornos alimentarios. También cuando los niños pequeños se pelean delante de la madre, cuidado, porque eso no tiene tanto que ver con la situación de la pelea, sino que tiene que ver con que están peleando por mamá, por el amor de mamá. Entonces introducir un tercero, algo que les ponga esa ley, ese límite, ¿no? Mamá tiene otra persona, mamá tiene un trabajo, mamá, ¿no? Es introducirle ahí esa separación. Mamá no es de vosotros, es de su papá, es de su trabajo, ¿no? Es incluir ese tercero, eso que te marque ese límite y esa ley. Y bueno, en referencia también a los adultos, a la familia, ¿no? Es interesante y es importante, pues, no discutir delante de los niños ni llenarlos de problemas, ¿no? Hay que hacer una clara diferenciación. Los niños tienen que estar en su cuarto, los padres en lo suyo, tener ese espacio de intimidad en el que puedan producir esas conversaciones y marcar esos límites que son muy adecuados, porque los niños hay cosas que no tienen que escuchar y que le estamos provocando, pues, incluso que puedan tener situaciones de rebeldía, de agresividad, regresión a etapas anteriores, como hacerse pipí, ¿no? Porque de alguna manera están recibiendo un impacto que no pueden elaborar y que ahí, pues, bueno, están hablando de esa situación. Y en cuanto a los mayores, cuidado, esto es interesante porque en las parejas no somos una sola persona tampoco. Hay que tener cuidado con esta cuestión, ¿no? No querer investigarle al otro, decirle qué estás haciendo, con quién, a quién estás llamando, porque aunque estemos en el mismo lugar físicamente, no hay que meterse en la vida del otro. Y esto es una cosa que, bueno, que desgraciadamente se sigue haciendo porque se cree en la idea de que dos personas son uno. Y hay que establecer ese lugar de intimidad, aunque estemos en el mismo espacio, permitir que la otra persona también pueda tener su intimidad, pueda hablar con quien quiera, sin tenerle que preguntar, como si fuera una agenda, como si fuera un interrogatorio también, qué está haciendo, con quién y de qué manera. Así lo que estamos haciendo es ahogando la relación, ¿no? Y haciendo que se convierta también en situaciones difíciles, porque, claro, estamos conviviendo 24 horas con una persona y, claro, si no damos espacio a esa relación, no construimos nuestro deseo, pues hacemos que el otro sea una obligación, ¿no? Una obligación, marcamos unas leyes, unas normas y vemos que al final, pues, ahogamos a la otra persona porque no tiene ese espacio para poder, pues bueno, seguir llevando su vida, que al fin y al cabo somos vidas independientes, también necesitamos ese espacio para nuestro bienestar, porque el amor no es necesitar al otro, es también permitir que el otro también tenga su bienestar. Y si su bienestar es poder hablar con quien quiera, es necesario que se construya ese espacio sin tener que meternos en su vida e investigar, si no nos convertimos en los investigadores privados. O también hacemos como si el otro fuera o la otra fuera una mamá y su hijo, ¿no? Es como querer imponer al otro, buscar y hacer como que esa persona, pues, pues sea como nosotros queremos que seamos. Entonces es importante, pues, también dar ese espacio para que realmente dé lugar a que podamos desear a la otra persona, no que sea en el orden de lo necesario y de las obligaciones. Así que un poquito de aire para construir esa unidad familiar, que tiene que haber diferencias. Una unidad tiene que ver con ser diferentes cada uno y tolerarlo. Y a veces no nos toleramos ni a nosotros mismos. Así que, bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias por estar y espero que todo vaya muy bien. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!